La posición republicana en Estados Unidos con respecto al gobierno de México y a los cárteles mexicanos de la droga es más que clara. Así lo dijimos hace muy pocos días y hoy se confirma después del debate republicano. En muchos sentidos, la falta de control del gobierno de México sobre el tema de la fabricación y distribución del fentanilo de los cárteles fue señalada consistentemente por los aspirantes republicanos a la presidencia. Y para no perder tiempo escojamos simplemente a los tres candidatos republicanos con más probabilidades de alcanzar la nominación. Uno es Donald Trump que insistió ayer fuera de debate, pero ante una audiencia de 75 millones de norteamericanos que no dudará en iniciar su guerra contra los cárteles a los que declararía además organizaciones terroristas. Dos, Ronde Santis asegura que cuando esa droga cruza la frontera nos reservaremos el derecho de usar la fuerza, nos reservaremos el derecho de operar contra los cárteles a quienes también declarará organizaciones terroristas. Y tres, Mike Pence, quien dijo que buscaría la colaboración con el gobierno mexicano para poner fin al problema. El cuarto protagonista es el actual presidente Joe Biden, que como todos sabemos es el abanderado demócrata y que en poco cambiaría su posición actual. Uno de ellos será presidente. ¿Cuál? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el fentanilo hoy por hoy cobra la vida anualmente de 70 mil personas en Estados Unidos. Y perdón, pero al menos en el lado republicano nadie parece querer cargar con los muertos. ¿Cuál es entonces el escenario para México a partir de enero del 2025 con un nuevo gobierno en Estados Unidos y otro en México? El mejor de los casos es que Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez tendrían que negociar con el demócrata Joe Biden. Pero también hay probabilidades más ásperas dependiendo del resultado electoral. Xochitl Galvez o Claudia Sheinbaum tendrían que negociar eventualmente con Donald Trump o con Ron DeSantis. No hay más. Biden tiene una ruta trazada con México, pero a Trump y a DeSantis se les ve con otras intenciones. Sheinbaum ha declarado que México no aceptaría una intervención así en su territorio. A Xochitl Galvez se lo pregunté personalmente e insiste en que la cooperación internacional es la mejor solución. Lo decimos desde ahora. Cualquiera de estas mexicanas que llegue al poder tiene en el panorama una posible guerra frontal de Estados Unidos contra los cárteles. En este caso, lamentablemente, los acuerdos y equilibrios comerciales y la apuesta diplomática no creo que sean suficientes para que al gobierno mexicano se le exija un ajuste y acciones que incluyen la coordinación de dos ejércitos. Para el político norteamericano y para muchas familias votantes en este país, el fentanilo llegó muy lejos. Les habló Raúl Peinbert.